Llega el ansiado momento que tanto habíamos esperado Llega el esperado Forza Motorsport Un título que ha estado ausente en la escena de los videojuegos Desde su última entrega, allá por 2017, si no me equivoco Y el juego representa un reinicio de la saga, ¿no? Podríamos decir, un reinicio de la serie Un retorno a sus raíces, ¿no? La verdad es que se han tomado el tiempo Para perfeccionar la experiencia y afinar, sobre todo, su sistema de progresión El resultado, básicamente, es un juego de carreras, de simulación Optimizado, bastante optimizado Que pone todo su enfoque en las carreras Ofreciendo una de las experiencias más emocionantes Que se pueden encontrar en cualquier plataforma Es verdad que en el juego no todo es positivo, ¿no? En el juego no todo es top Sino que hay, podríamos decir, que hay en algunos momentos Pues que... Que el juego tiene algunos problemas Sobre todo en tema de IA Ahora hablaremos de ello, más concretamente Pues bueno, si queréis ver todos los detalles Acerca de este juego Personalización de los coches y todo eso Pues aquí en la descripción tenéis nuestro canal de directos Os recomiendo que hagáis un buen follow Porque durante el día de hoy vamos a estar haciendo muchos directos de Forza Motorsport Hasta altas horas, así que... Hacer un buen follow Dicho esto, Forza Motorsport no pierde tiempo en poner al jugador en la pista De inmediato te coloca detrás del volante Chevrolet Corvette RI 2024 Que todos conoceréis por ser el coche de la portada del juego, ¿no? Y nos pone en la pista más mítica de Forza, ¿no? En Mapple Valley Raceway Un homenaje a una de las pistas ficticias más antiguas de la serie Esta breve introducción, algo similar en presentación Pero no en tono, hay que decirlo también A las aperturas de Forza Horizon Pues sirve, por lo que estáis viendo en pantalla Para dejar claro el trabajo que hay detrás de este juego, ¿no? El potencial, ¿no? Esa luz dorada al atardecer Esos colores otoñales en la pista Con cerezos en flor en Japón Pues muestran una impresionante iluminación Sobre todo en este caso lo que acabáis de ver Una iluminación nocturna Mientras docenas de coches, pues bastante pulidos Pues corren el circuito, ¿no? Cada uno de los coches fielmente recreados en Forza Motorsport Es un placer, desde luego, contemplarlos Cuando están en la pista Y al mismo tiempo, pues ver e investigar No solo el tema de personalización Que lo estáis viendo en pantalla ahora mismo Sino personalización de los coches Pinturas, liberis, etc. Todo esto tiene un amplio abanico aquí el juego Que la verdad vamos a ahondar poquito a poco en este análisis, ¿no? Tanto, como os digo, en la sala de exhibición Como en las pistas Forza Motorsport se ve realzado Por una muy buena implementación Del trazado de rayos, ¿no? Que incluso se incluye En uno de los modos de rendimiento del juego Para mitigar cualquier sensación de compromiso Y disfrutar del juego con su mejor apariencia, ¿no? Aunque es difícil apreciar Pues bueno, esos reflejos Precisamente a velocidades altas El efecto colectivo Pues ayuda a anclar cada coche A la pista de una manera Que hace que las entregas anteriores Pues parezcan un poco extrañas En el tiempo y en comparativa, ¿no? No cabe duda De que es un cambio bastante importante Que eleva el juego A un nuevo rango visual Y la verdad es que Lo estáis viendo en pantalla El juego luce espectacular Sobre todo el ray tracing Se nota mucho en interiores Cuando estamos viendo el coche Mirad cómo se ve Realmente Es una delicia visual el juego, ¿no? Si nos adentramos un poquito más en el juego En su corazón Pues encontramos un modo carrera Bastante renovado Que combina elementos de juegos anteriores De la serie Con un nuevo conjunto de mecánicas Diseñadas para establecer Un vínculo más profundo Entre tú y los coches Que selecciones, ¿no? La Copa del Constructor Es una colección de campeonatos Con eventos temáticos Y exhibiciones distintas Cada uno se celebra O, podríamos decir Muestra la belleza De cada apartado de la industria Desde la perspectiva de su tema Limitando tu elección de vehículo Según un periodo de tiempo específico Una colección De fabricantes específicos De una región O una clase particular De un automóvil de consumo Y cada evento Generalmente compuesto Por unas pocas carreras Suele requerir Un coche nuevo Ya sea de tu colección O de una selección De más de 500 Que puedes adquirir De momento En Forza Motorsport Alternar entre vehículos nuevos No solo se No solo te va a proporcionar La familiar Y gratificante sensación De ir aprendiendo Los límites De un coche nuevo Cada vez Sino que también Te va a permitir Personalizar cada coche Según la cantidad de tiempo Que pases corriendo con él Y esto es importante Recordarlo Cada acción Que realices Con un coche Con un coche Que selecciones En un evento Contribuye A su propio nivel Ahí podríamos decir Que Tour 10 Ha implementado Un pequeño sistema De rol ligero Podríamos decir Que añade profundidad A la progresión tradicional Y esto está Muy bien A medida que Tu coche Sube de nivel Desbloqueas Nuevas categorías De mejoras Que permiten Gastar puntos De coche Que irás acumulando Para instalar mejoras Que afectan Características Como la velocidad La aceleración O la maniobrabilidad Del propio coche El número total De puntos Que tienes para gastar Es la capacidad De tener Todas estas mejoras Que las puedes Oye Han puesto una opción Que se agradece mucho Que te mejore el juego Automáticamente Todas las mejoras Que hay en este momento O puedes Si entiendes un poquito Que tampoco es muy difícil Pues puedes Modificar tú El propio coche Como tú quieras ¿No? Y ir configurando Este aspecto Del coche Que la verdad Al final se agradece mucho ¿No? Esta personalización Desde luego Es importante ¿No? Podríamos decir Que es crucial No solo en la copa Del constructor Sino también En el multijugador Ya que todos los cambios Y esto es importante Que también lo sepáis Todos los cambios Se trasladan A los eventos en línea O sea Cada matiz Que toques del coche Lo vas a tener En el multijugador Y esto es importante Que lo sepáis El estilo de progresión Pues Que tenemos en el juego Revitaliza Los principios Más básicos De las carreras De simulación La recompensa De reducir Esas decimillas De segundo En una vuelta Pues puede ser Para algunos Lo suficientemente Gratificante Para comprarse El juego Pero Hay gente Que exige Un poquito más ¿No? Tener esto Combinado Con la recompensa Tangible De nuevas piezas Para tu vehículo Y por lo tanto La oportunidad De registrar Tiempos de vuelta Aún más rápidos Pues crea Una especie De bucle De retroalimentación Que sinceramente Engancha mucho ¿No? Esas sesiones De práctica Antes de las carreras Ya no solo Se tratan De aprender El trazado ¿No? Sino que son Intervalos Para entre eventos Competitivos Que nos van a permitir Aprender Pues bueno Mucho más Sobre nuestro coche Mientras mejoramos Sus capacidades Para la próxima carrera Antes de las carreras Pues a ver Estos eventos De práctica Que sirven Para esto Que he dicho ¿No? Progresar Individualmente Con cada coche Nuevo Que compres También te permite Construir Lógicamente Esa relación Distinta Con cada coche Que compres Cada coche Está completamente De serie La primera vez Que lo compras Y antes de Pues bueno Ir personalizándolo Pues tendrás que Practicar con él Evolucionar Conseguir más puntos Y esto está muy bien Porque te permite Conocer cada coche Bastante bien Que mejoras Necesita Para tal evento Y esto está Esto de verdad Es una sensación Muy gratificante Esto permite Pues bueno Recordar Con frecuencia La emoción Que acompaña El momento De que Pues bueno Un coche Empieza a funcionar Contigo ¿No? Te compras un coche Y empiezas evolucionando Desde cero Pues está bastante guay Y te da Siempre el pie De seguir evolucionando Bastantes coches Está Está bastante bien ¿No? Este sistema Que están Que utilizan Para mejorar Los automóviles Pues podríamos decir No sacrifica Las opciones Que podríamos esperar De un juego De carreras De simulación Más allá De la selección De piezas Pues como os digo Puedes afinar Detalles más pequeños En la personalización Del juego Que creo que Vale la pena Que experimentéis Por vosotros mismos Estos ajustes Como lo han sido antes Están diseñados Para aquellos Que tengan mucho conocimiento De los automóviles Y de los coches Y también para aquellos Que pues bueno Que no tengan nada Con las mejores automáticas O sea que La han hecho apto Para todas las personas ¿No? Fuera de la copa constructor Pues como digo Forza Motorsport Presenta varios modos Estándar de la serie Hay una opción De carrera libre Donde puedes configurar Una carrera Con algunos ajustes rápidos O crear un evento Con un detalle increíble Diferentes tipos de clima Que puedan ocurrir Durante la carrera La rapidez Con la que se desarrolla El ciclo día y noche Luego hay un modo Rivals Un modo rival Que también regresa A la saga Dando nuevas oportunidades Para sumergirnos En vueltas consecutivas Mientras perseguimos A los fantasmas De otros jugadores Que intentan Ascender en las clasificaciones Los eventos de tiempo limitado Que también están Que cambian las cosas Digeramente Bloqueando a todos Los jugadores Con el mismo coche En una pista Durante una duración Del evento Y el multijugador ¿No? El multijugador Que se ha consolidado En un nuevo modo masivo Que Tour 10 Ha llamado Multijugador destacado Que tiene como objetivo Pues principal Replicar la sensación De un fin de semana De carreras oficial Estableciendo eventos En tiempo real Cada evento Incluye una sesión De práctica Clasificación Y la carrera principal Todo lo cual Pues puedes competir Con otros 23 jugadores Al mismo tiempo Las sesiones multijugador Privadas También están Se pueden configurar Con amigos Con todas las facetas De las reglas abiertas A la personalización O sea que Mega top Y con tanto que realizar Pues rápidamente Queda claro Que Forza Motorsport Presenta Un número menor De pistas De lo que podría esperar No todo es positivo Solo hay 14 pistas Con 20 circuitos Si se tienen en cuenta Diseños alternativos En algunas pistas Hay circuitos Destacados Si que es verdad Por ejemplo Japón Suzuka Pero faltan muchos más Forza Motorsport Se presenta Como una plataforma A futuro Que Tour 10 Plantea Actualizar Esto está claro Lo han dicho Pero eso no cambia El hecho De que tiene menos De la mitad De los circuitos Que finalmente Tenía Forza Motorsport 7 Y hay que decirlo también Forza Motorsport Ha estado ausente Durante mucho tiempo Y han tenido tiempo Para meter pistas A Tutiplen Es evidente Que Tour 10 Ha utilizado el tiempo Para reevaluar su fórmula Implementar algunos cambios Algunos sorprenden Algunos no Por ejemplo La IA De la consola De la máquina Es muy inmejorable Hay que decirlo también Es como punto negativo Creo que esto Se puede arreglar Con parches Deberían de hacerlo Que la IA Pues se comporte Un poco más realista Pero bueno Tiene cosas muy positivas Y como es un juego De progresión a futuro Tiene mucho por hacer La inclusión Como digo De la progresión De cada coche Crea una relación Entre nosotros Y cada automóvil Que tenemos en el garaje Que es maravillosa Por lo menos Para los amantes De los coches Mejorar cada coche De verdad Te empuja A perfeccionar Tu habilidad En cada carrera Y lo hace De una manera Gratificante La verdad Es que Forza Hace todo esto Sin olvidar Pues Sus juegos anteriores Entregando Una experiencia De carreras Podríamos decir Simulación completa Pero sí Una cosa entremedia Al tiempo Que se siente Satisfactorio ¿No? Sería bueno Es verdad Tener más pistas Pues sí Sería bueno Pero bueno Es lo que hay Esperemos que con el tiempo Se vayan añadiendo De forma gratuita Eso sí En resumen Forza Es un Para mí Es una joya Del género Actualmente Ofrece una experiencia Emocionante Y atractiva Que si pull Cuatro cositas Como la IA Y más pistas Pues va a ganar Muchos más puntos Por supuesto Tiene De verdad Una impresionante Atención a los detalles Visuales Una progresión De juego Que te hace sentir Pues bueno Tener un vínculo Con tus coches Es un juego Es un muy buen punto De referencia Para los amantes De los automóviles Y los amantes De las carreras Como os digo A pesar de una cantidad Limitada de pistas Comparado A entregas anteriores Pues este juego Para mí Brilla con luz propia Y establece un estándar Bastante alto En el mundo De los juegos De carrera de simulación Ya sea que estés Compitiendo en solitario O disfrutando De la emoción Del multijugador Forza ofrece Una experiencia Que vale la pena Experimentar Para cualquier amante De los automóviles Y los juegos de carrera Lo digo de corazón Espero que os haya gustado Este análisis Lo he hecho Lo más objetivamente posible Si que es verdad Que tiene muchas cosas positivas Y es verdad Que tiene Esas cositas Que os he dicho La IA falla Los circuitos Se quedan escasos Con el tiempo Esperemos que esto Pues son cosas Que se pueden mejorar Y bueno Espero que os haya gustado De verdad Un abrazo a todos Dejar vuestro like Y nos vemos en la siguiente Chao, chao